¡Hola papá! ¿Sí? ¿A ti? ¿Cuándo fue la última vez? Y piensa bien, que retaste a tu niño a decir un trabalenguas. ¿Y un trabalenguas en español? Pues, trabalenguas, poesías, adivinanzas, cuentos y chistes. ¡Ja, ja, ja! ¡Esa sí está buena! ¡Un chiste, un buen chiste! Ven con tu niño aquí y encuéntralo en Parabajitos.com ¡Haz de todo! Y de todo para ti y para tu pequeño. ¡Te espero!